Muchas gracias, señor Presidente. Trataré de ser breve, pero creo que desde el gobierno se está enmarcando en una reforma tributaria en la cual se trata de bajar la presión justamente de los tributos con el fin de mejorar el sector productivo. Esto me parece que es bueno implementando una rebaja en las contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias, siempre y cuando esto realmente se reinvierta y esa reinversión o esa rentabilidad se pueda terminar convirtiendo en más o mejor empleo, que es lo que realmente sentimos todos como objetivo final. Si queremos bajar los índices y los niveles tan altos de pobreza, creo que esto es importante. Pero creo que esta medida va a tomar realmente un buen curso si esa rentabilidad también se traduce en baja en los precios de las mercaderías, en las góndolas, en los insumos. Esto va a generar un mejor consumo y creo yo que realmente el sector productivo va a poder ser más eficiente y se va a generar el empleo deseado. Ahora bien, todos somos optimistas. Yo por lo menos trato de serlo desde mi lugar y desde mi rol de senadora, porque creo que se necesitan cambios notables para que el país se transforme y realmente empiece a crecer en todas las regiones a lo alto y a lo ancho del país. Por eso consideré acompañar el consenso fiscal entre los gobernadores y el gobierno nacional, porque creo que la transformación del país la hacemos entre todos, no podemos ser menos espectadores, sino protagonistas de este cambio. Ahora bien, con lo que respecta a mi provincia de Tierra del Fuego como senadora fueguina, considero que hay una parte en lo que respecta al título 3 de la reforma tributaria, donde se menciona el artículo 70 de la ley de impuestos internos, concretamente el artículo 122, 123, 128, que tienen que ver con las alicuotas de los productos electrónicos. En el 128, para leer y ser puntual con lo que dice, se propicia en forma gradual una equiparación en alicuotas de los impuestos internos a los productos que se fabrican en Tierra del Fuego respecto de los que se producen en el continente, llegando en ambos casos a tasa cero para el año 2024, o sea, en forma gradual. Implicaría que en el futuro, si tomamos que el año 2024 es muy corto en tiempo y no se genera otra situación de mejorar lo que hoy solamente tenemos como polo tecnológico de desarrollo, nos quedaríamos sin competitividad en las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego, razón por la cual se iría perdiendo gradualmente este ventajoso tratamiento impositivo que hoy es vital para nuestra provincia. Esto se tomó del acuerdo que se firmó hace muy poco tiempo entre el gobierno nacional, provincial, AFARTE, que nuclea todas las cámaras empresariales de las empresas que están radicadas bajo el amparo de la ley 19.640 del régimen de promoción industrial, y los sectores gremiales de la UOM, donde también se incluyó además el congelamiento de los salarios de los trabajadores fueguinos por dos años, o sea, hasta finales del 2020. Creo que es un sacrificio muy alto para los trabajadores, sobre todo si no se tiene en cuenta que de a poco se iría perdiendo o desmembrando el pilar de desarrollo que hoy fortalece nuestra economía. Esto realmente como senadora Fueguina me preocupa, yo creo que si las tasas de los impuestos internos llegan a tasa cero para los productos que se fabrican en el continente, al igual producto que se fabrica en Tierra del Fuego, con el tiempo se perdería competitividad, y bueno, sería lo mismo radicarse en Tierra del Fuego, o en otra parte, o quizá para esa empresa más ventajoso radicarse en las cercanías de los centros de consumo, dado el alto costo que insume el transporte y la logística que esto conlleva. Por eso creo que es importante que se tome en cuenta y por lo menos desde mi lado quiero votar negativamente por estos artículos en lo que refiere a la reforma tributaria. Nada más, señor Presidente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.